Equilibrio y unidad para croarte el paz Pensé de Guzmán a la cabeza Ah, sí, es con trampa Equilibrio y unidad para croarte el paz Bueno, 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 una positiva presencia Una positiva presencia de amigos de aquí y de allá Quiero que sea por razón de edad Que sea Abel Rojas, Elena Que presente, yo presento a la presidenta Y usted presenta la gran cantidad de seres humanos gloriosos que están con ella Adelante No, tenemos nuestra presidenta Cristina Liria Ahí me tumbaste el chico con el franco Estamos conjugando lo que es la dirección nacional, la dirección local para las próximas elecciones de acrobar Florentino acompaña a la presidenta, Jenny Dios Melo, José Medina Entonces aquí a nivel local estamos Mercedes, Fior, Enrique y un servidor Muy bien No, porque tú eres nacional e internacional Qué honor, cómo está un privilegio que esté con nosotros Cristina No, el privilegio es mío estar aquí por primera vez en tu programa Quería venir, de verdad, quería venir a este programa Qué bueno, qué bueno, tú lo ves a veces Sí, claro Qué bueno, te lo ves a veces Hasta he llorado con algunos invitados Porque aquí de que sacan lágrimas Voy a traer mi historia un día de esto para acá Bueno, un día de esto te voy a entrevistar Te voy a traer para entrevistarte como es De verdad Hay una fortaleza ahora mismo que existe con una corriente muy positiva Fuiste la primera que diste a conocer los deseos De dirigir con honestidad, con un destino preciso y conciso Y claro, y claro Y claro Sí, mira, nosotros estamos llevando el mensaje de por una acroartes renovada Porque yo entiendo y el equipo que me acompaña entendemos Que ha llegado la hora de una renovación para acroarte Si seguimos como estamos Si no nos sentamos Si no nos revisamos No hacemos un autoanálisis Y luego nos recetamos A acroarte No sé a dónde va a llegar Yo creo que es la hora de sentarnos A hablar con nosotros mismos Muy bien, muy bien Bueno, las ideas y los hombres y mujeres que están contigo Son de vasta experiencia Sí Son personas Te quito el sombrero ante Feli Vinicio Jenny Que no sé qué es lo que hace Madura Secretaria general Sí, pero madura todo el tiempo Ayúdame ahí Ajá Sí, sí Mira, está soltera y se quiere casar Ya lo estoy ayudando Sí, pero te abusa Pero usted abusa Como usted quiere resahogarse aquí Exacto Yo también estoy bueno Buenas noches Yo entiendo que ustedes tienen una responsabilidad Sí El caso de Mercedes de Fiordaliza Que son mujeres que yo conozco A fondo Son mujeres con un equipamiento mental de respeto De verdad que sí Sí, sí A ti tú sabes que yo te amo A la dama yo la quiero un poco Pero con más mala fe que a ella Ok No, 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 no Eso es jugando No, no, no Ustedes dan privilegio a cualquier plancha Cualquier grupo que quiera dar a conocer Y hablando de la maquinaria Enrique Fernández Y a Abel Que es un cacarrabia Que le gusta la cosa bien Sí, le gusta la cosa bien Es verdad Joder, pero le gusta la cosa bien No, pero ese es bueno Ese es bueno Muy bien Y estoy muy contenta De que ellos estén en nuestro equipo Muy bien He visto He visto un afán No con la dignidad Que merece la entidad Y eso muchas veces En vez de ayudar Quita la idea de lo que tiene el otro En stand by Puede pensar Pero por qué quieren hacer una cosa Que no es lo correcto Entiendo Puede ver Yo te sigo mucho Puede ver lo que tú has expresado Lo que tú has hablado Sin ofensas Con dirección perfecta Así es Y esa misma creatividad De realidad Es lo que piensa llevar Porque después que se queden los votos Sigue la amistad Y sigue el respeto Sí, sí, sí Por eso hay que cuidarse En estos momentos Sí Así mismo va a ser cocodrilo Mira Yo soy una mujer muy tranquila Soy una mujer de campo Normalmente la persona que venimos de campo Somos buena gente Tú sabías que hay una criolla Porque te da No, pero excelente En leña En leña Y arroz tapado En hoja de plátano Claro Pero tú te casabas Sí Con yo que vaya Pero está bien Sí Enséñale a Jenny A Jenny A Jenny, es verdad Te voy a preparar Esta maquinaria, ¿verdad? Sí Pues si no Pues si no También Pues daré un curso de comida Ella se cansa de trabajar Está cansada de trabajar ¿Cómo tú renuncias de mí? Quita el chance Tú eres el jabón en la comida Cristina Esta Esta forma Esta forma De unificar criterios Ideas Ya Ese bufete Está realizado Ese zumo Está hecho Para congraciarse Con la realidad Porque hay un pueblo Que está esperando Sí, claro Una respuesta de ustedes Y que está observando A Croarte Y que estaba esperando Este momento De que alguien saliera Y dijera Vamos a organizar Vamos a renovar Para eso Contamos con un equipo De profesionales Ya alguno Tú lo has dicho aquí Sí Pero mira En mi brochura Aquí está Jenny Polanco Está Darío Fernández Que va a ser Va a ser ¿Cómo le dicen? Barbanega Le digo yo Ok Muy bueno Está Florentino Durán Está Jaque Está Diomelo Martínez Está Lidia Mora Y está Don César Romero Sí De Nueva York Muy bien Háblame con la realidad Yo tengo otra gente En Nueva York Que yo adoro Daniel Gillo Daniel Claro Ese muchacho Lo queremos muchísimo Sí A mí no me gusta La relación tuya Con Daniel Ay Daniel ha dicho algo Parece Sí Porque ahora Es que Daniel No puedo amar a eso ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Muchísimas gracias Por invitarnos A este espacio Tan popular En Santiago Amén Mantengan eso Claro La cara real De acrobarte En Santiago Que son ustedes Y que tienen una responsabilidad De disciplina Ustedes cuatro Que hay cuatro Que son responsables En disciplina Muy responsables Háblame sobre este proyecto Te voy a agregar Además De los cuatro El resto Que compone nuestra plancha Sí Que tiene equilibrio En generación Y equilibrio De género Y como dices En buenos valores Amén Tenemos a Ricardo Rodríguez Rosa Tenemos a Leticia Mendoza Tenemos a Elizabeth Toribio Ay De Villa González Y tenemos también A Enrique Fernández El Internacional ¿Verdad? En asuntos internacionales Enrique Fernández Que ha sido el mejor presidente Que ha tenido Abasaca Más serio Para que vean Sí Fue presidente de Abasaca No Darío Fernández Darío Darío Fernández ¿Verdad? ¿Y quién yo dije? Enrique No Yo digo Darío Fernández ¿No está con usted? Sí, claro Me quiero meter un lío de ella De buscarme un... Darío Fernández Enrique presidente De su casa ¿Para qué más de ella? Bueno Feliz inicio Jenny Gracias a ustedes A todos A todos Yo sé que Es una oportunidad muy bonita Que ustedes están buscando Claro que sí Y con la ayuda de Dios Esperamos que le favorezca esta idea Sí Con la ayuda de Dios Así va a ser Y es del voto de los cronistas Que lo esperamos Este próximo sábado temprano En Acroarte Central Santiago La Florida Y Nueva York Que son los centros de votación Que va a haber Muy bien Un voto azul Como yo Entero azul Azul de Santiago Azul Santo Domingo Azul en la Florida Azul en Nueva York Entero de azul Como yo Para que sepa Los eslogans Se vengan así En los programas de televisión ¿Cómo? Y el cocodrilo acaba de decir La cara real de Acroarte en Santiago Ay Esa es un buen ejemplo Vamos a mantener eso Vamos a mantener eso La cara real de Acroarte Hay un grupo Que no quiere Acroarte Incluso lo lleva a los tribunales Y Abel puede Abel de Santiago Es el abogado de Acroarte Más defensor de la institución Y el que ama la institución Eso es feo Y si usted debe 204 cuotas Usted no puede votar Eso es feo Eso es feo El que ayer no pudo Hoy no puede Y si usted no va a la asamblea Y debe 204 cuotas Ni va a las actividades Usted no puede votar Hay que tener una lengua ¿Cierto? Ay, ay, ay Pero la realidad Acroarte en los tribunales No tiene banquillos Se ve feo Quiero decirte Artículo 14 Quiero decirte ¿Cuál es este artículo? Que no votan los que son Pasivos Quiero decirte Que hoy Se llevó a cabo Una Se llevó a cabo Un nuevo lugar Donde Abel Estuvo una gran participación Extraordinaria El trabajo Que hizo Abel Para que Se diera ese nuevo lugar El viernes A las 3 de la tarde Se Dio ese Ese veredicto Entonces Es posible ya Que ya De ahí en adelante Si Ellos tratan de Revocar Pues Se le haría Muy difícil Muy bien Yo espero Yo espero Yo espero Yo espero Realmente Yo no he sido El más beneficiado De Acrobarte Porque tengo amigos Que me han dado Mucho amor Y que respeto Pero yo espero Yo espero Que Acrobarte No tenga Esa historia Esa mancha De pelear en tribunales No hay necesidad Para eso Entiendo que para eso No hay necesidad Claro, claro Y me gustó algo Que acaba de decir Acrobarte no tiene banquillo No, no, no Porque Acrobarte música, paz, amor Diversión Alegría Acrobarte no problema Lo mismo Y yo espero Que cuando Nelson Vaya a hacer Sus rabietas Contra croarte Nos llame Porque vamos a hacer La próxima directiva Tú sabes Que tú tienes Una vaina Que tú me vences Ay Una llamada De ella Hay un temblé Que Dime ¿Qué hago? Tú eres Que me va a calmarte Hombre No Pero yo estoy calmado No Cuando No Yo estoy calmado Yo Yo lo que Lo que pido Fideliza No Sigue Me excusan Jóvenes Bueno Sí Tengo que agregar Que Acrobarte Acrobarte Se ha caracterizado Porque es una institución Más admirada Que tiene el país Sobre todo Porque es una familia unida Eso también Se va a reflejar En las urnas Del próximo sábado Así que Seremos siendo familia Como Acrobarte Gracias Muchas gracias Gracias De verde